Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al señor Kieran Ternay, el tiernito que estoy el día de hoy Pero también vamos a ver este jugador que salió en los retos, que es el señor Oshimen, como vemos lo tenemos aquí Este es para, si notamos, dos goles en 7 victorias y 7 de rivales con el Oshimen, en más de cuarta división nos van a dar un sobre de 52 monedas Lo cual está muy bien, y esos son los retos, son bastantes, tampoco me parecen los más complicados del mundo Aunque son en rivales, lo cual aumenta la dificultad, no como con James, que era fácil de conseguir Y me parece que es una buena carta, pero para la League One tal vez hay mejores delanteros como Ben Yedder, Vape Lo que tiene este es que es gratis y que le suben a 4 skills, lo cual es muy importante Pero me parece un poco tedioso de conseguir, así que yo en lo personal no me lo voy a conseguir porque me parece un poco tedioso Pero no es mala carta si lo hacen, o sea, tienen buenas stats Y vamos ahora con Tierney, que es el que a muchos les interesa, 240 mil monedas, como ya mencioné, cuesta este Tierney Tiene buenas stats, es zurdo por la banda izquierda, lo cual es muy bueno, muy rápido Muy buena fuerza de tiro, remate malo, igual no importa mucho el tiro en los laterales Buen pase corto y pase largo, lo cual es importante, al igual que centros de división O sea, muy bueno para centrar y dar paz y tal Buen regate, buena defensa Y buen físico, bastante completo este lateral Me parece que al fin hay un digno competidor para Robertson Son tres plantillas Yo me lo voy a hacer porque no uso Premier, eso se lo recomiendo para los que usan Premier Incluso es una buena opción para el tema del link con David Luis Que es muy fácil, pues, linkearlo con David Luis porque los dos son del Arsenal Y por ahí si les falta un link o algo, esta es una buena opción En portería, Anthony López 8 mil monedas en Xbox, 9 mil en Play Nos pidieron una carta de 184, así que vamos a utilizar a Nacho Fernández En su carta de 184, de lateral derecho 17 mil 500 en Xbox, 15 mil 500 en Play Luego vamos a los centrales, donde el primero va a ser Pepe El del Porto Pepe, 6 mil 300 en Xbox, 6 mil 500 en Play Siguiente central, Danilo Pereira Del Porto también, de la misma nacionalidad, también portuguesa Danilo Pereira, 1 mil 300 en ambas consolas Pasamos al lateral izquierdas, donde vamos a colocar a Joao Mutinho Joao Mutinho, 3 mil 600 en Xbox, 3 mil 800 en Play En medio centro defensivo, Carvalho William Carvalho William Carvalho, 1 mil 300 en Xbox, 1 mil 500 en Play Luego como medio centro por derecha Vamos a colocar al señor James Rodríguez, media 85 James, 10 mil monedas en ambas consolas Luego vamos a... Por el otro medio centro que es Pizzi Pizzi, 3 mil 400 en Xbox, 3 mil 800 en Play Extremo izquierdo, Oyarzabal Maiko Oyarzabal, 1 mil 200 en Xbox, 1 mil 100 en Play Delantero centro puede ser o Diego Costa o Álvaro Morata El que tenga en el club, el que sea más barato Diego Costa me parece que es más barato, así que por eso lo pongo él 1 mil 300 en Xbox, 1 mil 500 en Play Y el último jugador para completar la plantilla es Jesús Navas Jesús Navas vale 1 mil 400 en Xbox, 1 mil 300 en Play Y con esto completamos la primera plantilla de 3 Vamos a la siguiente Como vemos no se ocupa ninguna plantilla de cambios de posición en la altad Nos piden dos plantillas de media 85 Es bastante, sobre todo, me parece bastante valoración He estado viendo también algunas cosas del cubo De Takefusa Cubo Y me estoy pensando seriamente en hacerlo, aún no lo decido Pero me parece muy buena opción para utilizarlo Así que la gente que se lo ha hecho me puede dejar en los comentarios que tal va En portería casillas, 1 mil 300 en Xbox, 1 mil 400 en Play Lateral derecho vamos a colocar otra vez jugadores de la liga portuguesa Y otra vez prácticamente los mismos que son las medias altas que hay en esa liga 3 mil 400 en Xbox y 3 mil 800 en Play Luego el otro central es Pepe otra vez más Pepe 6 mil 300 en Xbox, 6 mil 500 en Play Primer jugador que no es de la portuguesa en esta plantilla Karim Benzema Karim Benzema 23 mil 500 en Xbox, 24 mil 750 en Play Lateral por izquierda Keylor Navas Vamos a buscar a Keylor Navas Keylor 21 mil monedas en Xbox Y 23 mil 250 en Play El del Paris Saint Germain obviamente Luego el otro jugador va a ser Nathan Gaillet Nathan Gaillet, 3 mil 500 en Xbox, 2 mil 900 en Play El otro medio centro ofensivo es Danilo Pereira 1 mil 300 en ambas consolas, este Danilo Pereira Luego vamos a los MCOs El primero va a ser Bruno Fernández Que creo que ya fichó por el Manchester United Pero bueno, este Bruno Fernández, 12 mil monedas en ambas consolas Luego sería Pablo Sarabia El otro jugador Buscada Sarabia Pablo Sarabia 1 mil 800 en Xbox, 1 mil 600 en Play Delantero centro Icardi Vamos a buscar a Icardi Icardi 9 mil 800 en Xbox 10 mil en Play Y el último jugador de la plantilla es Depay Memphis Depay 3 mil 500 en Xbox y 4 mil 100 en Play Con esto completamos la segunda plantilla Y ya solo nos restaría una plantilla de 85 más por hacer Esta plantilla es un poco más cara porque nos pidió una carta IF Y en la pasada no nos pedía carta IF Así que esto eleva un poco el precio Pero no tanto Por ahí de 10 mil monedas más Bueno, algo es algo, ¿no? Keylor Navas en portería Repetimos a Keylor El del París 21 mil monedas en Xbox 23 mil 250 en Play Como lateral por derecho vamos a colocar otro portero de la misma liga Mandanda Pero en su carta IF de 83 10 mil 500 en Xbox 11 mil 500 en Play Pueden colocar aquí cualquier IF de 183 de la liga francesa que tengan Así que vamos a poner ahí a Mandanda Pasamos a Marquinhos ahora Marquinhos 22 mil en ambas consolas Luego el siguiente central es su compañero y compatriota Tiago Silva Vamos a buscar a Tiaguito Silva Tiago Silva 23 mil 500 monedas en ambas consolas Luego vamos al lateral por izquierda Que es Dusan Tadic Dusan Tadic 2 mil 500 monedas en ambas consolas Vamos al medio por izquierda donde tenemos a Promps Promps 1100 en Xbox 1200 en Play Medio centro por izquierda Dale Blind Dale Blind 1500 en ambas consolas Luego el otro MC es Pablo Sarabia otra vez más Repetimos a Sarabia en esta plantilla Igual que en la pasada Sarabia 1800 en Xbox 1600 en Play El medio centro por derecha O medio derecho Iniesta Vamos a colocarlo ahí Iniesta Que vale nada más 1700 en Xbox Y 1600 en Play Delantero centro Vamos a poner a Icardi Vamos a buscar a Icardi Icardi 9800 en Xbox 10 mil en Play Y el otro jugador Vamos a repetir a Depay Que Memphis Depay Vale 3500 en Xbox Y 4100 en Play Y con esto completamos esta plantilla Gente Y el SBC Así que dejen su like Comenten y suscríbanse Para estar viendo más videos Gente No olviden de seguirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Donde hago directos Y hasta el próximo video Hold up Swirl